El Baúl de Pesqueira Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad El Baúl de Pesqueira Enriqueciendo la historia sonora Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muchas gracias por acompañarnos y sintonizarnos en este su programa El Baúl de Pesqueira El espacio idóneo para hablar de historia El día de hoy conducimos el programa, sus servidores Luis Alberto Sotorban Muy buenas tardes Y su servidor Juan Luis Olea Rodríguez En esta ocasión les tenemos preparados un programa bastante especial Pues tenemos el gusto de que nos acompañe ahora sí que toda una eminencia dentro de la carrera de historia Nos referimos a uno de sus fundadores y miembro actual del cuerpo docente de la licenciatura Nos acompaña el doctor Juan Manuel Romero Gil Muy buenas tardes al auditorio del programa El Baúl de Pesqueira Agradezco la presentación que han hecho Le quitaría lo de eminencia a todo lo demás, creo que está bien Profesor, antes que nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación Al contrario, gracias por invitarme a este programa que vi nacer hace ya 17 años En el 2002, nace como proyecto primero En el 2002 no salimos al aire En el 2003 es cuando finalmente salió un programa El primer programa fue un programa dedicado al tema de los chinos En Sobre, es un tema que todavía tiene muchos puntos o aristas por abordarse desde el punto de vista histórico Interesante Profesor, precisamente quisiéramos que iniciáramos con una confesión de parte mía No fue nada fácil el preparar esta entrevista Pues en realidad deseábamos hacer una entrevista que fuera del agrado y del interés de nosotros y del público En particular aquel sector interesado en la licenciatura y subsecuentemente en la historia Quisiéramos iniciar hablando precisamente sobre el inicio de la carrera de historia dentro de la universidad En especial, que nos explicara cómo y cuándo fue que surgió la idea de fundar la licenciatura dentro del Unison Es decir, cuáles fueron las principales causas, qué es lo que buscaban solucionar al abrir esta carrera dentro del Unison Y no solamente del tono, sino de la sociedad hermosillense, podría hablarnos un poco sobre esto, por favor Bueno, voy a dividir esta pregunta en tres apartados, ¿no? Uno tiene que ver con el ambiente institucional Que permite, propicia Que surgiera un proyecto de licenciatura como lo es ahora la Escuela de Historia El segundo tiene que ver con un ambiente más de corte historiográfico Que era lo que en ese momento a nivel nacional se estaba abordando en los estudios de corte histórico Y por ende en la formación de los historiadores En tercer lugar, y que era el reto más importante, era qué tipo de programa docente Qué tipo de licenciatura era lo que teníamos que ofertar Una vez que revisamos ese contexto nacional, sobre todo de escuelas de historia en el país El primer punto que ya les comentaba es el punto ambiental 1982-84 Se produjo en Sonora y en varios estados del país Pero particularmente en Sonora Un marcado interés en los estudios de corte regional En esos años se lleva a cabo un proyecto muy importante Que fue la historia general de Sonora Que ustedes saben es una gran obra monumental Bien realizada, muy bien trabajada Por grupos de historiadores o investigadores De diferentes instituciones del país Dos fueron muy relevantes Creo que los resultados de esos dos grupos Uno es lo que en ese momento era el Seminario de Historia del Norte de México Del Noreste de México Que coordinaban Ignacio del Río y el Dr. Sergio Ortega Y otro grupo importante, y se nota luego en lo que fue el resultado de su investigación Fue el grupo de investigadores que dieron nacimiento al Colegio de Sonora Este ambiente institucional hizo que, sobre todo en un espacio Que era la recién creada sociedad sonorense de historia Que por lo menos iba por 10 años de fundada Porque surgió ahí de manera muy marcada El interés de que se requerían historiadores profesionales Porque en buena medida Algunos que colaboraron en la producción e investigación De conocimiento histórico que se sedimentó en la historia general de Sonora Bueno, no eran historiadores así formados profesionales Incluso eran de muchas disciplinas Eso no demeritó de ninguna manera el trabajo y el resultado Pero creo que esa es parte de ambiente institucional Que fuera en la sociedad sonorense de historia En el marco y en el ambiente de los simposios de historia Que ya en ese momento Pues prácticamente estaban alcanzando los 10 años De realizarse de manera ininterrumpida Con muy buen resultado Ustedes pueden, eso se puede probar en las memorias Que se editaron y generó Los primeros 10 años del simposio de historia De historia y antropología Que ahora es un evento muy importante para nuestro departamento Esto creo que tiene que ver con Lo que llamo primeramente El ambiente institucional O sea, lo que propició, generó Que a la Universidad de Sonora No puede ser otra institución, me parece Le hicieran la petición De que surgieran los estudios de licenciatura en historia En ese momento el rector de la universidad Era Rivera Zamudio En el plan de desarrollo institucional de la universidad Estaba como objetivo El nacimiento y creación de la licenciatura En ese contexto, entorno Es donde de pronto aparecimos un grupo Diría hasta de recién llegados Que estábamos apenas adentrándonos En lo que tendría que ver con Tanto los ambientes institucionales Como lo que era la propia historia de Sonora Y recayó en nosotros Bajo la coordinación de un servidor El que diéramos nacimiento, paso A la creación del proyecto de la licenciatura Entonces, he comentado por ahora Lo que tiene que ver con Lo que llamo el ambiente institucional Veamos un poquito ahora Lo que es, o lo que era en ese momento El ambiente historiográfico Casualmente, en instituciones muy importantes Como el Instituto Mora En la Ciudad de México Estudio de Investigaciones Históricas De la UNAM Donde estaban estos dos grandes historiadores Eso sí, para que vean Ignacio del Río Sergio Ortega Donde estaba el Seminario de Estudios Históricos Del Norte y Noroeste de México Habían enfocado su trabajo Sus estudios Hacia los estudios de corte regional Había que trabajar la historia regional Entonces, esto obviamente Marcaba cualquier proceso Sobre todo pensado desde los estados Como era el caso nuestro Que teníamos que crear una licenciatura En una historia Pues nos marcaba una ruta Así como el enfoque Y la formación de los historiadores Que se van a formar En la Universidad de Sonora Tienen que ser muy pensado Hacia la historia regional En el caso, por ejemplo Que hablaba del Mora Se produjeron un conjunto De lo que llamaban Historias estatales Insisto, bajo un toque Del enfoque de la historia regional ¿Cuál era el antecedente Que de alguna manera Tuvo que ver con el auge De la historia regional? Aunque todos hablamos De la historia regional Debo decirles que La historia regional Era un proceso en construcción Como perspectiva de análisis Como propuesta historiográfica Todos los que de alguna manera Nos relacionamos Nos emboletamos Con una tarea Como pensar la historia No solo la historia nacional Sino la historia también Desde la perspectiva De la historia regional Teníamos un antecedente Muy significativo Que era el libro Pueblo en Vilo De Don Luis González Pero un libro Que se refería más A la microhistoria Y tendíamos a veces A confundirnos Entre microhistoria E historia regional Luis González Obviamente produjo Estos dos tomos De invitación a la microhistoria Y nueva invitación A la microhistoria Donde él ahí fijaba muy bien Cuál era el proceso Conceptual, metodológico Para quien quisiera hacer Estudios de corte De corte De microhistoria En el enfoque de la microhistoria Entonces estos antecedentes Eran como muy importantes A la hora de pensar Qué tipo de proyecto Teníamos que Trabajar Llevar a las instancias Colegiadas Sobre todo al consejo Universitario Era la máxima Autoridad En ese tiempo En la universidad Estoy hablando De 1986 Estoy hablando De 1986 1987 Fue un trabajo De gabinete Muy intenso Revisamos todos Los planes de estudios Que había en el país Revisamos algunos Que eran de corte estatal Pero entonces Venía El tercer campo Que es el que Yo les anuncié Hablaba del institucional Hablaba luego Del ambiente historiográfico Así de manera general Y luego hablaba De lo que debía ser ya El propio proyecto De licenciatura En la universidad De Sonora ¿Qué características tenía? Primero pues Partía de un horizonte Que era el de la historiografía De corte regional Teníamos que pensar Muy bien nuestra propuesta Entonces ¿Qué toque fino O qué cualidad O qué aspecto Tendríamos que marcar Nosotros Para un proyecto Que no podía ser el mismo Digamos que Se impartía En Michoacán Por poner un ejemplo En cualquier otro estado Del país Tenía que tener Algunas particularidades Porque de lo que se trata La historia regional Es reconocer Las particularidades De espacios Sociohistóricos Que han Digamos Tenido sus propias dinámicas ¿No? De desarrollo histórico Social Entonces Habría que por ejemplo Pensar en algo Que era muy importante Vamos a crear Un licenciatura En historia En una zona Que tiene una frontera Muy cercana Con los Estados Unidos Y entonces Fue el primer programa De licenciatura En el país Y lo puedo decir Con toda seguridad Que por ejemplo Incorporó Si bien Si ustedes quieran A lo mejor limitado Incorporó dos materias Que tenían que abordar Los estudios De corte histórico Sobre la relación México Estados Unidos Eso fue una Esa era Para empezar Ya era un Toque importante En el proyecto De la licenciatura El segundo aspecto Que era como Ahora sí Como siempre dijimos Era como El burro que tocó La flauta Era que Y eso estaba Apenas en pañales Agregamos por ejemplo La materia de computación ¿No? Ahora ustedes pueden ver Que son las famosas Sentik ¿No? Estas de Las nuevas tecnologías ¿No? Pero con una diferencia Las nuevas tecnologías Ahorita en la universidad Todavía están En revisión Porque ustedes Que están en historia Saben que luego llegan Los que enseñan Nuevas tecnologías Y van y dan Una enseñanza Más de corte técnico Pero difícilmente La relacionan Con las necesidades Del historiador O sea ¿Cómo pueden estar Al servicio Del historiador? Bueno El proyecto nuestro Así que estaba En pañales El tema De la computadora Era más bien ¿Cómo podíamos Nosotros Desarrollar Habilidades ¿No? En nuestros estudiantes Que pueden usar Un aparato Una técnica Pero aplicado Obviamente A los procesos De investigación Histórica Otro elemento Que me parece Que fue muy importante Era el asunto De las matemáticas No podíamos Tampoco Sacar la vuelta A las matemáticas Pero nosotros dijimos Bueno a ver Pero qué tipo De matemática Nos interesa Y entonces pensamos Que era muy importante Que hubiera Una estadística Pero aplicada A los estudios De corte histórico Esto visto Desde la historia En esos años Era lo que Ahora se conoce Como historia Cuantitativa Que habían desarrollado Muchos los franceses Por cierto La escuela más Que había pensado mucho En historia cuantitativa En esos años Era sobre todo La escuela francesa Y este era Entonces otro Otro de los retos Bueno pues Entrémosle ahora A la estadística Histórica Ahora Genéricamente Se llama estadística Descriptiva Pero lo que se les enseña Es estadística Aplicada Para abordar estudios Por ejemplo De corte demográfico Primordialmente Primordialmente Entonces Eso ya era una ganancia Estamos demarcando Que esta era una característica Del plan de estudios Un cuarto aspecto Que nadie lo tiene Hasta ahora Y puedo presumir de eso Nadie lo tiene Fue el único programa De licenciatura Que propuso Que los estudiantes Podían llevar En un paquete Bastante amplio De materias opcionales Estuvieran donde estuvieran Si tú Por ejemplo Que estabas Estudiando Que se yo Un fenómeno Que tenía que ver Con un estudio histórico Por ejemplo Sobre la radio Pues tú pudieras tomar Algunas materias En comunicación Porque considerabas Que esa materia Te iba a agregar Contenido Conocimiento Para poder hacer Tu investigación Eso sonó muy bonito Lo planteamos muy bonito Además éramos los primeros Que estábamos realmente Planteando Un plan de estudios Con un enfoque Interdisciplinario El estudiante Iba a tomar Materias opcionales Pero nos dimos de topes Porque cuando los estudiantes De pronto encontraron Que había materias Que podían cursar En otra licenciatura Se dieron cuenta De dos cosas Primero Que había un problema De corte administrativo Que era un broncón Realmente Poderse primero Imprimir en las materias Que ellos querían escoger En segundo lugar Nos dimos cuenta Que muchas materias No se abrían No se ofertaban En las licenciaturas No obstante eso Y ustedes lo pueden ver ahora Porque ustedes llevan opcionales Seguimos siendo Voy a pensar en la división De ciencias sociales Y no quiero A lo mejor exagerar Que pueda ocurrir En otras divisiones Los estudiantes de historia Pueden ser Los únicos estudiantes Que si tienen Manera de llevar Opcionales En otras licenciaturas En la división De ciencias sociales Voy a pensar en esta división De la que por cierto Fui director en 93-97 Voy a pensar en la división De sociales Y luché mucho contra eso Pero no pude hacer nada En la división de sociales Incluso Por ejemplo Departamentos como Psicología De la comunicación La comunicación Psicología No tienen ninguna Materia Ninguna materia Que pueda ser compartida Desde el punto de vista Curricular Entonces esos eran Como los grandes retos Que teníamos Pero venían Muy importantes Eso está muy bonito Como proyecto Curricular Ahora díganme ¿Con quiénes Lo vamos a echar a andar? ¿Con quiénes? En ese momento Realmente En el ámbito De Sonora Y muy particularmente De Hermosillo Había muy pocos Historiadores O incluso gente Con experiencia Yo me acuerdo De cuando Pusimos a consideración De expertos Que realizaban El programa de estudios Nos dijeron Oye ¿Por qué no Estudios de Asia Y África? Pero Sí Está bien Pero ¿Quién va a dar Cursos de Asia Y África? ¿Qué personal Especializado Tenemos Para él? Por lo tanto No la pusimos Si de por sí Ya era Un reto Muy importante Poner materias Que apenas Estaban En el horizonte Curricular Historiográfico Entonces Esos son Digamos Muy sucintamente Tres Grandes Escenarios Que están Relacionados Con La licenciatura En historia En su primera En su primera Etapa Bueno Lo otro era También Obviamente Tomar estos cursos Empezar a trabajar Con más profundidad Los cursos Sobre la historia De Sonora ¿No? Desde el Sonora Prehispánico Hasta el Sonora Contemporáneo Profesor Bastante interesante ¿No? Esta 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 explicación Que nos dio Por cómo fue Que se fundó Los objetivos Cuáles eran Las razones Por las que se fundó La carrera De historia ¿No? Entre el unizón Ya encaminados En esta cuestión Nos gustaría Que nos Que nos explicara Esta cuestión Del nuevo programa De estudios Que va a haber Porque Evidentemente Sabemos que Ha habido Dos ¿No? En esta ocasión Vamos a entrar Por el tercero Nos gustaría Que nos hablar Un poco Sobre Estos nuevos retos Del tercer programa ¿No? En qué consiste Cuáles son Los objetivos Déjame nomás Muy bien Juan Luis Déjame hacer Una pequeña Pausa Para conectar Con tu pregunta El programa El primer programa De estudios De historia Nace en 1987 ¿No? Y se mantiene Vigente hasta 2005 En 2005 Empezamos a trabajar Con un nuevo plan De estudios El primer plan De estudios Era para decirlo Así como Muy concentrado Era un programa Que estaba mucho Más enfocado En la idea De que íbamos A formar Investigadores ¿No? Para la historia Regional El segundo plan De estudios Tuvo dos Aspectos Que vale la pena Señalar El primer aspecto Es que La universidad Había aprobado Para todas las carreras De la Unison Lo que Lo que se llamó En el 2005 El nuevo modelo Educativo ¿No? Y ese nuevo modelo Educativo Entonces vino A trabajar Con estos ejes ¿No? De formación común Profesionalizante Etcétera ¿No? Sobre todo Todo el eje De formación común Agregó Algunas materias ¿No? Que desde mi punto De vista Igual como decía Hace un momento Requieren ahora También ser Revisadas ¿No? Materias que Tiene que cursar De manera obligada Cualquier estudiante De la universidad Nosotros no tenemos Oposición A ese modelo Sino que creemos Que con ese modelo Lo que está pasando De nuevo es Que a veces Se pierde ¿No? La relación Con la disciplina Se dan Las materias Sin hacer El vínculo Con la disciplina Con los estudios Y con la formación Propia De un historiador Ese fue un aspecto Importante El segundo aspecto Fue Que el primer plan Duraba cinco años Pero el último año Del primer plan Del plan de estudios El plan rosa Que se le llamaba Porque estaba encuadernado En una pasta rosa Por eso fue el plan rosa No crean que por otra Por otra cosa Era así el plan rosa El plan rosa Duraba cinco años ¿No? No tiene nada que ver Con estas tendencias Ahora de la diversidad sexual Simplemente Tenía que ver Que estaba encuadernado En pasta rosa Y entonces Así le llamamos Ese era Duraba cinco años El último año Estaba enfocado Primordialmente Para que el estudiante Se dedicara Al asunto de la tesis Y llevaba solo Una materia más Y entonces El estudiante Obviamente vivía Ese último año Parecía que eran Muchos años Ahora extrañamos El plan rosa En sus cinco años Porque ahora Estamos trabajando Sobre cuatro años Fue el segundo cambio Que vino con el segundo Plan de estudios ¿No? Pero además El segundo plan de estudios Quiso resolver algo Que es importante ¿Por qué no Pensar en formar Un historiador Que pueda tener Elementos Para desempeñarse En tres campos Profesionales Muy genéricos En la investigación El de docencia Y el de difusión ¿No? Y Pensamos Que entonces El enfoque Que debería darse ¿No? En todas las materias Era Que hubiera esta relación Este vínculo Con estos tres campos ¿No? Pero ustedes saben Que a veces Por la formación Del profesor Quizá Orienta más Hacia la investigación Su curso Y los trabajos Que le pide El estudiante Habrá otro Que hace un esfuerzo Porque Se haga investigación Para la difusión Se haga investigación Para la docencia Dependiendo mucho De los contenidos De la materia Esto fue Me parece Una característica Sobresaliente En el segundo Plan de estudios ¿No? Y como les digo De cinco años Se recortó A cuatro años ¿No? A cuatro años De tal suerte Que Los estudiantes Sienten Sienten Que a veces El tiempo Les pasa rápido ¿No? Caso de ustedes Dos Por ejemplo Que ya están Prácticamente Terminando La licenciatura ¿No? Este A diferencia De los que Trabajaban Un plan de estudios O cursaban Cinco años De la licenciatura Hasta ahí estamos Digamos que En el segundo Plan de estudios ¿Viene un tercer Plan de estudios? Sí ¿Cuándo va a estar Ofertado A los estudiantes? Muy probablemente Este En un año ¿No? Se formó Una comisión Que encabeza El profesor Irán Félix Están colaborando Con él El doctor Daniel Kent Carrasco Están Están colaborando También En esa comisión Héctor Vega De Loya Está el profesor Dante Alcántara Está primero Un pool Digamos De estos profesores Que voy a llamar Así como los profesores Del relevo generacional Y está también Un profesor Con mucha experiencia El profesor Lorenzana Y están dos Alumnas egresadas Que ya Terminaron Una ya terminó La doctora Está por terminada La maestra Lucía García Y está Rosario Margarita Vázquez Montaño Que vienen de Instituciones Diferentes Esto creo Que es como La marca Que va a conducir A que el nuevo plan Tenga que ser pensado En este contexto De globalidad Por un lado Y por otro lado En lo que la universidad Llama el modelo 2030 Que tiene un eje Muy fuerte Que es la internacionalización De los estudios De licenciatura Más allá Más allá de que Más allá de que Alguien entienda Que basta Con que se enseñen Inglés Nosotros no creemos Que no es suficiente Con que las clases Se enseñen En inglés Sino que eso Tiene que venir En un proceso Muy fuerte De intercambio Académico Con universidades De instituciones De investigación Difusión Docencia Donde se forman Historiadores Y además Me parece que debe ser Un historiador Más como multifuncional Una formación Mucho más instrumental Que de veras El estudiante Por ejemplo Logre tener Muy bien La herramienta De la lectoescritura Que es un problema Hoy día Saber leer Saber escribir Es uno de los grandes Lastres que tienen Nuestros estudiantes Los que reciben La universidad Y a veces En cuatro años Es muy corto el tiempo Para que realmente Puedan afinar Tenemos que meterle Mucho a eso Mucho a eso Yo insisto mucho En las clases que doy Con el seminario Que imparto Insisto muchísimo Si tenemos problemas Con la lectoescritura Vamos a tener problemas Realmente para exponer Con claridad Nuestras ideas Nuestro pensamiento Pero también Debe ser muy instrumental Deben estar muy al día En todos estos sistemas Digamos Digitales Toda esta parte Que tiene que ver Con esta revolución científica Donde ahora es imposible Vivir sin Las redes Sin el internet Pero eso También implica Un conocimiento técnico Entonces yo creo Que va a ser muy orientado A tener Un historiador Que también Puede ser El que egrese Que esté apto Si es para la investigación La investigación La docencia La difusión La museografía Que es un campo Que ahora me parece Que también se va a explorar Y por otra parte También lo que tiene que ver Con ese historiador Que es curador En los procesos En los archivos En bibliotecas Donde pueden jugar Un rol muy importante Entonces ustedes Pueden darse cuenta Que esto va El nuevo plan Tendrá que darse O organizarse En función De estos grandes retos Me parece Que es donde Tienen que trabajar La comisión Son las directrices Que se le está dando A la nueva comisión De tal suerte Que yo me imagino A un historiador Así Robocop Que sabe un poco De todo Que puede moverse En cualquier ambiente Un historiador Todo terreno Todo terreno Que igual puede estar En un archivo Puede dar clases Puede estar organizando Un museo Puede hacerse cargo De la campaña Difundir La historia De un pequeño lugar O de una empresa Entonces Ese creo que es el historiador Que me parece Que tenemos que apostarle Y en esto Van a jugar Un rol muy importante Lo que yo llamo Los profesores Los profesores nuevos Los profesores De nueva generación Que ya están llegando Doctor Ya entrando En este tema De la El tercer programa Que se viene Para la carrera Del Centro en Historia Pues yo creo Que puede ser Un poquito anticipado Pero usted Como el fundador De esta carrera Si nos podría comentar Cuáles podrían ser Los aspectos Positivos Y negativos De este nuevo programa Tercer programa Es difícil Tener digamos Una esfera Mágica Donde yo pudiera Predecir El futuro O sea Ojalá pudiera hacerlo Los historiadores No podemos predecir El futuro No somos oráculos Pero yo creo Que por lo menos Me parece Que algo Que es sumamente Importante Que tiene que Trabajarse mucho Esto Esta formación Inicial Del estudiante Creo que tenemos Que reforzar Mucho más Los primeros semestres Con ya Un enfoque Como yo llamo Instrumental En el sentido De que puedan El estudiante Ya tener Un ejercicio Práctico Muy fuerte Con los Con los áreas Y los campos De conocimiento Donde se requiere De cierto método Cierta técnica Para poder Como ya decía Ir pensando En los campos Ir pensando Cómo se va a relacionar Con los campos Profesionales Que ahora La intención Es saber Con un sentido De oportunidad Aprovechar Estos campos Que todavía Están vírgenes Para el historiador Yo creo Que lo que me parece Tú decías Sentido Sentido negativo Puede ser Que encontremos Resistencias Tanto en los estudiantes Yo creo Que no me atrevo A pensar Tanto en los profesores Creo que El nuevo plan De estudios Se va a encontrar Ya con un proceso De relevo generacional Ya nos estamos Yendo los profesores Que tenemos ya 34, 35 años En la universidad Ya hay procesos De jubilación Avanzados Que van a permitir O posibilitar Que lleguen Estos nuevos Profesores Que si son Como yo digo Con un perfil más Como uso esa palabra Yo así De Robocop Todo terreno Multifuncional Que sabe Moverse Tanto en el ámbito Estos virtuales Estos virtuales Estas plataformas Virtuales Ser mucho más Interactivo Porque la etapa Que viene Ya no es la etapa Pasiva del estudiante O sea El estudiante Está muy acostumbrado Y uno lo experimenta A la clase Formal Tradicional Y hay estudiantes Y a veces Nos marcan En los propios grupos Nos marcan Que esa no es la vía Que el estudiante Tiene que ser Lo que se conoce Como La construcción Del conocimiento El constructivismo La construcción Del conocimiento El estudiante Es el que tiene Que por cuenta propia En individual O colegiadamente Tiene que ir Generando ese conocimiento Y el profesor Ya se convierte Más en una especie De como conductor Es como de mediador Donde lanza Obviamente Por su conocimiento Una serie De temáticas O de contenidos Con respecto A la materia Que le toca Impartir O le toca En este caso Coordinar Impartir Pero realmente El estudiante Que es nuestra expectativa Llega a historia Tendrá que ser Un estudiante Mucho más dispuesto A la construcción Del conocimiento Eso creo que es Un elemento importante Es difícil A veces Poderla Sinceramente Poder predecir Poder Marcar Cuáles serían Los aspectos Negativos Más bien Pensemos En los retos Yo creo que es importante Pensar en los retos Los historiadores Podemos pensar En las tendencias Pero es muy difícil Que los historiadores Nunca adivinamos El futuro Y me parece Que pensar Que así es Estamos equivocados De origen Y ya que estamos En el tema De la renovación En la Carrera de historia Evidentemente Todos los que Pertenecemos Actualmente A la licenciatura De historia Pues sabemos Que este año 2019 Es un año Muy importante Para el departamento De historia También Me refiero A la apertura De la licenciatura En antropología Y la maestría En la enseñanza De la historia También Si podría Platicarnos Un poquito De estos proyectos Para el departamento Bueno Voy a empezar Primero Por lo que Digamos Va a ser Un tiempo Compartido Que es La licenciatura En antropología Antropología Inicia actividades En agosto Ya está Debidamente Planeado Del primer semestre Vamos a iniciar Con un grupo De 35 estudiantes Los cuales De esos 20 Están muy convencidos Que quieren ser Antropólogos Y el programa Tiene un proceso Híbrido Con historia El estudiante De antropología Los primeros Tres semestres Va a compartir Uno por el modelo Educativo Que es obligado Que ética Que aprender Aprender Que nuevas tecnologías Que comunicación De la ley escrita Introducción A las ciencias A las ciencias Sociales Que también Llevan Los historiadores Con la salvedad Que introducción A las ciencias Sociales Va a ser Introducción A los estudios De corte Antropológico Estos Este proyecto Híbrido Va a permitir Que haya Contacto Por lo menos Curricular De contenidos Con los jóvenes Que van a entrar Historia Que por cierto Hacía muchísimo Tiempo Que no teníamos Una inscripción De estudiantes Que vienen Historia Eso no ocurría Ocurría siempre Que 25 28 Escogían Estudiar Historia Y lo demás Se complementaba La lista Se complementaba Con Este Alumnos Que venían A cursar El tronco Común Que luego No se quedaban En historia Migraban A otras licenciaturas Era raro Que se quedaba Y se convencía A partir Del tronco De formación Común De estudiar Historia Esta vez La característica La que ya Estaban Narrando Entonces Tenemos Estudios De corte Antropológico Que obviamente En su Currícula De orden General Están muy Enfocados Hacia la Antropología Cultural Hacia la Antropología Ambiental Y hacia la Antropología Que tiene que ver Con los estudios De corte Fronterizo Donde por ejemplo El tema De la migración El tema De los grupos Que están Siempre En tránsito En movimiento Y que luego Obviamente A veces Hay presencia En el propio Estado Porque se han Quedado En el Estado Esos fenómenos Antropológicos Que son propios De este Digamos Tiempo De globalidad En el que ahora Estamos inmersos Que ha generado También como sabemos Un conjunto De contradicciones A la par Porque No ha sido igual Para todos los países Y el mismo impacto Digamos Positivo Y eso Significa que Estamos encontrando Esta expulsión De movimientos De población En el caso Latinoamericano Que pasan Por México Y pasan De manera importante Por la frontera Común Que tenemos Entre Sonora Y Arizona Entonces Estas características Digamos Que marcan Primordialmente Los estudios De corte Antropológico Y luego Hay otro Que también Que tiene que ver Con los peritajes Por ejemplo Se requieren Antropólogos Cuando Se ha decidido Una obra Puedo pensar En algo así Donde va a haber Una termoeléctrica Y va a tener Un impacto social Hacia las comunidades Se requieren Peritajes De corte Antropológico Igual Cuando se decide Por ejemplo Que se va a construir Una presa Que casi siempre Está ligada Por cierto A proyectos De termoeléctrica Pues ahí El papel Del antropólogo Va a ser fundamental Central Y está el otro Sonora Ustedes saben Sonora Tiene una presencia De grupos O naciones indígenas Muy relevante Con sobre todo Muy fuerte La presencia De yaquis y mayos Eso también hace Ver que es el enfoque De la escuela De antropología Empezamos en agosto El 12 de agosto Como van a empezar Los estudios También De los que van a estudiar Historia Con nosotros Y está El otro proyecto Que es el proyecto De enseñanza De la historia Que es de corte Profesionalizante Y que este proyecto Va a ser propuesto Al CONACYT A ver si podemos Creemos que tenemos Las condiciones De entrar A lo que se llama El PNPC O sea El programa nacional De calidad De posgrados de calidad Que son apoyados Con el CONACYT Mediante becas Y de lo que se trata Es Sobre todo Es una oferta Que está pensada Hacia los profesores Que hoy día Imparten historia En el nivel De enseñanza media Y superior Muchos de los profesores Que imparten historia No estudiaron historia No estudiaron historia Ustedes lo pueden ver A nivel de bachillerato Ustedes no tendrán la experiencia Muchos profesores No estudiaron historia Ahora tenemos ya presencia Por ejemplo En un colegio de bachilleres De por lo menos Más de 15 egresados nuestros Que están resultando Muy exitosa La presencia de ellos En la enseñanza de la historia Son digamos Dos propuestas curriculares Distintas La primera Es sobre todo Es una propuesta Para jóvenes Que se quieren formar En los estudios De corte antropológico Y la otra Es para formar O terminar de formar Profesores que ahora Se desempeñan En los diferentes niveles De la educación media Superior Y que Han tenido la responsiva De enseñar La historia Profesor Nada más Para recordarnos La maestría En enseñanza de historia Ya inicia en agosto No, no La maestría En enseñanza de la historia Es todavía un proyecto Que está ahorita Discutiendo Se arranca En enero Del 2020 O bien Se traslada Hasta agosto Del 2020 ¿De qué está dependiendo? Va a depender muchísimo De la convocatoria Conacyt Que es la que estamos esperando Conacyt lanza Una convocatoria anual A los posgrados Sobre todo De nueva creación Que estén interesados En pasar por un proceso De evaluación Que de aprobarse Esa evaluación Entonces Conacyt Oferta Un número de becas Para los que van A ser alumnos En ese posgrado Esto es muy importante Segundo Necesitamos también Tener un buen colchón Para la difusión De la maestría En enseñanza de la historia Y tercero Sincronía Sobre todo Con Los modelos Bajo el cual Trabajan Los centros De educación Como ya decía Trabajan O enseñan historia Eso hay que medirlo Muy bien Porque otra vez Puedes lanzar Una convocatoria fallida Porque no Tomaste el timing Digamos De los procesos Mediante los cuales Se forman O se enseña Historia O trabajan Los profesores En enseñanza media superior O sea que En este sentido Las clases De la maestría Haciendado Caso se llegaran A realizar O A realizar En este sentido Profesor Las clases De la maestría En enseñanza De la historia Vendrían siendo Fines de semana Porque va dirigido No, si es importante Porque Lo único que hay que pensar Es cuentas con espacio Para ofertar una maestría Cuentas con instalaciones Apropiadas Para atender A los que La van a cursar A ver Antropología Va a trabajar Por las mañanas Por la tarde Los estudiantes de historia Entonces Vamos a compartir El espacio Pero en turno Matutino Para unos Y lo expertino Para el caso De los estudiantes De historia Entonces Eso No Eso si está asegurado En el caso De la maestría En enseñanza De historia Va a trabajar Los viernes Y los sábados ¿Por qué? Porque Como es de corte Profesionalizante Tenemos que aprovechar Muy bien El tiempo Que van a tener Los estudiantes Sobre todo Los profesores Que trabajan En secundaria O preparatoria Que están ocupados Normalmente De lunes A jueves Tendrán que abrir Un espacio Viernes por la tarde Y trabajar Todo el sábado Que esté interesado En cursar La maestría En enseñanza De la historia Doctor Y bueno Ya estamos En el tema De la maestría De este proyecto Que todavía No está No es un hecho Pero yo creo Que si va a ser Un hecho Esta maestría Ya está aprobado El plan de estudios Ya Colegio dijo Adelante Ah bueno Perfecto Pero yo tengo Un pequeño comentario Y pregunta A la vez Se llama Enseñanza De la historia Bueno yo A los cuatro años Que he estado En la carrera De historia Me he encontrado Profesores que critican Mucho El sistema educativo Como se ha enseñado La historia Desde la primaria Hasta el bachillerato Y también incluso En la universidad Esto de que Los sacros Siempre se enseñan Las fechas Los eventos Los personajes Y supuestamente Se dice que eso Vacuna En contra de la historia Entonces mi pregunta sería Si podría Si podría ser Un poquito O sea ¿Cuál va a ser Ese objetivo De la enseñanza De la historia De esta maestría Que se deje de lado La historia de bronce La historia de bronce Creo que siempre Es una recomendación Que hay que dejar de lado Lo que no se puede dejar de lado Y lo decían Los historiadores Lo que no se Pierre Vilar Lo decía Lo que no se puede dejar de lado Es también tener La idea De los hitos O los tiempos Que están relacionados Con hitos Que han marcado Procesos históricos Esta idea De las fechas Tampoco es Así que tan Como para desacreditarlo Creo que si necesitamos Trabajar con fechas Siempre y cuando La fecha Se entienda Como el principio Relacionado Con un proceso histórico Mucho más complejo Eso creo que es Como muy importante Ahora El gran reto Como tú lo señalas Muy bien es Cómo poder Conjuntar La experiencia De los profesores Con la experiencia De maestros A nivel de primaria Secundaria Que algunos de ellos También exploran Maneras De cómo hacer atractiva La enseñanza De la historia Ahí está Me parece Uno de los retos Cómo hacer atractiva Pero también El que sea atractiva No pierda El contenido Objetivo Bajo el cual Se explican Se analizan Los acontecimientos Históricos Se trata De que A los profesores Que se interesen En la maestría En la ciencia De la historia Puedan Como decía Hace un rato En lo que va a ser Un reto También para Nueva formación De los profesores Tener las herramientas Técnicas Pedagógicas Para poder Obviamente Hacer Que la historia Sea una materia Interesante Genera conocimiento Propicia En el estudiante El interés Propio Para él mismo Poder realizar Búsquedas Con respecto A hechos Acontecimientos Que a él Interesa estudiar En una licenciatura Es imposible Ver todos los Acontecimientos De corte histórico Imposible Lo que sí es Importante Es Pero lo que es importante Disculpe la redundancia Lo que es importante Es que el alumno Se adquiera El método Para poder Analizar Explicar Describir Narrar ¿No? Y obviamente Construir Conocimiento Histórico Eso es lo que tú Necesitas Y a partir de ahí Tú puedes analizar La revolución francesa Pero también puedes Analizar la guerra Civil norteamericana Puedes analizar La revolución china Como igual Puedes analizar La revolución mexicana Porque ya tienes Un método Y en esa medida Lo que decía Hace un rato Ya no eres El estudiante pasivo Ni el profesor pasivo ¿No? Sino que has encontrado Las vías Los métodos Las herramientas Para tú hacerlo Por propia Por tu propia cuenta El estudiante Nuevo que llegue En este nuevo Modelo curricular Hacia el cual Va a ir la licenciatura En la historia Debe ser un estudiante No pasivo Debe ser un estudiante Muy activo Y ahora todavía En las aulas Hay estudiantes Muy pasivos ¿No? Que están esperando Que el profesor Haga todo ¿No? Y que pase la hora De clase Es muy cómoda ¿No? Creo que Eso se tiene que romper Con eso Eso se tiene que romper En lo absoluto ¿No? Profesor Ya que está comentando Esta cuestión De De la Del comportamiento Del desempeño De los alumnos Sí Me gustaría que Usted No sé si tenga El dato ¿No? Más o menos así Yo en la experiencia Que tengo Charlando Platicando Con compañeros De la carrera Me encuentro Pues a bastantes Bastantes compañeros Que le sacan A la tesis ¿No? Le sacan A la tesis No La verdad Sí me gustaría Que usted me explicara Cual podría ser La razón Otra cuestión es Por las múltiples Opciones que tienen Los alumnos De titularse Ahora que va a haber Uno nuevo El diplomado Está también Lo del catálogo Está lo de la Bueno la tesis El mismo promedio ¿No? Entonces yo me he topado Pues a un gran número De compañeros Que la verdad O no se han titulado Ya después de haber Egresado De no sé Tres Cuatro años Otros Yo me voy por el promedio Otros Yo me voy por El catálogo Pero le sacan La vuelta A la tesis Entonces Si mi pregunta Va encaminada A esta cuestión ¿Qué es lo que Está pasando? Que la gente Digo que los alumnos Que los compañeros No quieren Hacer la tesis Pero a ver Si hay una oferta De cómo puedes Obtener el grado Hay que aprovecharla No es obligado Que tiene que hacer A través de la tesis Salvo Que tú tengas Localizado un posgrado Al que tú quieres ir Porque hay posgrados Que sí están poniendo Como condición Que si no hiciste Tesis No Eres aceptado Son pocos Pero sí los hay Entonces yo creo Que lo que tenemos Que hacer es optar Por la opción Que a mí En lo personal Creo que se me acomoda O me interesa Más que la tesis Si es el Producto comunicativo Si es el catálogo ¿No? Pues me voy Sobre estas opciones ¿No? El punto yo creo Que lo hemos Reflexionado mucho En la licenciatura En la historia En la jefatura Coordinación de programa Es que esta generación No sé a lo que ustedes Pertenecen Les ha tocado La verdad Una situación Bastante compleja En términos de oportunidad Ustedes salen Y a trabajar Y a buscar Incluso La oferta de trabajo Tampoco es así Tan Digamos Tan Tan buena Tan buena Como quisiéramos Incluso en términos Importante Yo he visto Yo he visto Que los alumnos Que terminan Sus tesis Son alumnos Que recibieron Un subsidio familiar O tuvieron La posibilidad De poder hacer La tesis En un corto plazo Depende mucho De la experiencia Personal Hay quienes Si nos trazamos Un objetivo Tengo que hacer La tesis Porque Ya está En un año más Va a estar La convocatoria De un posgrado Al que yo quiero Ingresar Y algunos En su tiempo Pues consideramos Que no podíamos Perder el tiempo Nadie nos subsidiaba Teníamos que Sacar la tesis De licenciatura Porque además Antes nada más Había pura tesis No había las opciones Que ustedes tienen Era tesis De licenciatura Tesis de maestría Tesis de doctorado Ahora pues yo No recriminaría No recriminaría Que el estudiante Este Decidiera Hacer un catálogo Al contrario Es un proceso También Técnico Es un proceso Que te puede llevar Por una ruta También interesante Si quieres contextualizar Los documentos Conocer El tiempo histórico Que hacen referencia A los documentos No separaría Para nada Lo de producto comunicativo Tiene que haber Investigación de por medio No te va a caer Por obra y gracia Del Espíritu Santo Eso sí Para que veas No te resuelve Nada En materia de tesis Te resolverá En otro sentido Pero en materia de tesis De titulación Pues eso no ayuda mucho Entonces yo creo No hay que Señalar tanto La idea De que si es por tesis El chiste Es que se titulen Ahí está el problema A pesar de que tienen Varias opciones Algunos de los egresados No se titulan Entonces estamos Bajo un asunto De fondo importante Que ya decía Por eso es que El nuevo modelo educativo De la licenciatura El nuevo programa de historia Desde el primer semestre Tendrá que ser Una enseñanza Que ponga sobre la mesa La práctica Del estudiante No tiene caso Tomar fuentes Cuando estamos terminando La carrera Tiene que estar Al principio De la formación Del historiador Porque de otra forma Y me doy cuenta De los proyectos Que presentan De investigación En el avance De investigación Me doy cuenta Que Las fuentes Con las que trabajan Son mínimas Son mínimas Y luego habrá Quien piensa Que el profesor No se da cuenta Que el alumno Ha tomado demasiado Texto prestado Que no es de él Que no se sentó A pensar A soltar la mano A redactar A imaginarse Los escenarios En los que ocurren Los acontecimientos O sea La imaginación histórica Como una De las armas Más importantes Para el historiador Bueno pues Ya estamos llegando Al final Del programa Si gusta agregar Algo más Profesor No miren A ver Agradecerles a ustedes Porque han mantenido Con vida El programa El baúl de pesqueira No es fácil Mantener este programa A Víctor Cervantes A Lares Que está ya Fuera de cabina A Luis A Juan Luis Al propio Samuel Loroña Que no está ahorita Aquí no ha estado Pero también Reconocer Alejandra Al apasionado Guaymense Daniel Montaño A estas mujeres Que pasaron Y hicieron muy bien A la Anita Ana Lourdes García Vega Que el tiempo En que ella estuvo No sé si traía látigo Pero hacía trabajar A todo mundo Y muy bien Entonces la verdad Reconocer el trabajo De ustedes Fíjense Cuando nos hacen Evaluación Esto El baúl de pesqueira Es un programa Hecho por estudiantes Antes yo metía más La mano A lo mejor La pata Con respecto Al programa El baúl de pesqueira Porque los primeros Que dirá Los primeros Ocho años Ocho años Del programa Cada martes Nos reuníamos Revisábamos Las matrices Los contenidos Las materias Pero llegó un momento En el que es muy importante Que ya es un Proyecto autorregulado Es un proyecto De los estudiantes Mi figura Mi presencia Más bien ya es como Para cubrir trámites De corte administrativo Que el servicio social Que registrar el proyecto Pero yo la verdad Felicito mucho Que ustedes mantengan El programa El baúl de pesqueira Al aire Estamos ya sobre Los 2002 Estamos ya sobre Los 17 años 17 años De programa Del baúl Bueno pues Sin más que agregar No queda más que agradecerle Profesor Que nos haya Acompañado En esta ocasión Y pues Sobre todo Por la información Que nos acaba De brindar Esperamos sinceramente Que más adelante Pues nos vuelva a acompañar Y pues Ahora sí que tocar Otros temas Que se quedaron Ahí en el tintero Está bien Pues yo prefiero Estar tras bambalinas A ver que era El programa Hace 17 años Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias a las radioescuchas Bueno pues Esto ha sido todo En su programa El baúl de pesqueira Les agradecemos Luis Alberto Soto Ruán Y Juan Luis Olada Rodríguez Nos escuchamos La próxima semana En su programa El baúl de pesqueira Muchas gracias Por hoy El baúl de pesqueira Ha cerrado Un programa más Te invitamos A escuchar Un encuentro Entre el pasado Y el presente De Sonora En la próxima emisión Esta Fue una producción Del departamento De historia Y antropología En coordinación Con Radio Universidad El baúl de pesqueira Enriqueciendo La historia sonora El baúl de pesqueira El baúl de pesqueira